entonces vamos a ya terminamos la primera ronda de temas vamos a empezar con la segunda ronda el segundo paquete ok muy bien vamos a esperar a que cargue alguien quiere preguntar algo por favor alguien quiere preguntar algo nada nada vamos a hablar sobre infecciones del paciente inmunocomprometido ¿no es cierto? vamos a hablar sobre el sistema inmune infección en otras palabras y esto lo hemos hablado de las actividades del sistema inmune y cuando esto no funciona bien vamos a tener los pacientes inmunocomprometidos ¿no es cierto? y acá está una lista de pacientes inmunocomprometidos no están todos pero obviamente quizás son los más frecuentes desde los extremos de la vida como los neonatos o los adultos mayores como los pacientes son cromatológicos o tumores sólidos los pacientes trasplantados hematopoyéticos o sea los de médula ósea los de órganos sólidos los pacientes que reciben quimioterapia radioterapia cirugía aquellos que pacientes que tienen enfermedad injerto contra huésped en los pacientes trasplantados hay dos situaciones ya que tocamos el tema injerto huésped usted sabe que para un trasplante hay un receptor y un donador ¿no es cierto? cuando el órgano se dona que se dona va al receptor y el receptor no quiere que se quede ese órgano lo rechaza entonces ese es el término rechazo ¿no? en el trasplante rechazo y cuando el órgano donado no quiere quedarse en el receptor es el el órgano que no quiere quedarse en el receptor ese órgano donado ataca al receptor y eso se llama enfermedad injerto contra huésped injerto versus huésped ¿no es cierto? entonces recuerden siempre estos dos términos rechazo que es el 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 receptor que no quiere el órgano donado ¿sí? y enfermedad injerto contra huésped que es el órgano donado que no quiere quedarse en el receptor entonces son diferentes pero los dos los dos matan ¿no es cierto? y pueden producir también infecciones ¿no? y es facilitar infecciones a los pacientes ¿por qué? porque necesitan uso de drogas inmunosupresoras para controlar esta reacción entonces más a las defensas si predispone infecciones corticoterapia crónica drogas inmunosupresoras enfermedad endocrinológica como diabetes melitus hipotiroidismo enfermedad renal crónica hepatomatía crónica la cirrosis hepática enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico artritis formatoidea malnutrición desnutridos y obesos desnutridos y obesos quemados etcétera ¿no es cierto? entre otros entonces también hemos hablado de esto de la actividad antifexiosa con sus tres componentes de sistema inmune fagocitario moral y celular ¿no es cierto? ¿cuáles son las deficiencias de estas tres líneas de estas tres componentes de sistema inmune en la terapia en la la actividad antifexiosa si hay deficiencia fagocitaria está representado por la neutropenia si hay deficiencia humoral está representado por la agama y pogama de ulenemia y si hay deficiencia en la inmunidad celular es la linfopenia ¿no es cierto? y un paciente inmune comprometido puede tener más de una deficiencia ¿correcto? si ustedes ven los pacientes trasplantados ahí va se van a presentar las tres deficiencias que hemos mencionado en el tiempo los primeros treinta días los primeros treinta días del trasplante del trasplante ¿qué cosa presentan los pacientes? neutropenia falla fagocitaria entonces estos pacientes están predispuestos a desarrollar lo que llamamos las bacterias extracelulares no capsuladas y los hongos levadoriformes y filamentos entonces miren el paciente neutropénico en la falla que tiene bacterias extracelulares no capsuladas ya sean cocos gran positivos vacilos gran negativos hongos levadoriformes como cándida y hongos filamentosos como aspergilos ¿no es cierto? como ejemplo entonces es bien importante después de los treinta días el paciente trasplantado recupera de la falla fagocitaria pero tenemos falla celular y falla humoral que está desde el principio pero no juega todavía un rol tan importante después de los treinta días esta deficiencia de inmunidad celular se acentúa pero sobre todo la celular por eso ¿qué cosa decíamos en la celular? intracelulares y algunos extracelulares ¿y cuáles son los representantes de los intracelulares? los virus entonces a partir de aquí son los virus sobre todo los virus los que nos complican la vida complican la vida de los pacientes trasplantados ¿correcto? y después de cien días después de cien días después de cien días la inmunidad la que se digamos se acentúa la disfunción es de la inmunidad humoral entonces ¿qué aparecen? los microorganismos encapsulados bacterias encapsuladas que ya vamos a mencionar entonces ¿cuál es la moraleja de esto? es importante saber cómo funciona la actividad antiinfecciosa cómo se dividen los componentes cada uno de estos componentes qué tipo de agentes infecciosos hay cuál es su deficiencia cómo se denomina y cómo saber detectarlas ¿se acuerda que hemos hablado en un homograma para ver recuento absoluto o pedir recuento absoluto de neutrófilos el dosaje sérico de monoglobulinas y el recuento en CD4 el linfocito en CD4 en sangre periférica ¿no es cierto? para ver la inmunidad celular entonces saber en qué momentos están más fuertes estas deficiencias en nuestras plantas por ejemplo en los primeros 30 días sabemos que en nitopenia en los 30 hasta 100 días más de 30 días 100 días está depresión celular por lo tanto vamos a tener mucho intracelular y después 100 días más humoral no quiere decir que no tengan de las otras porque si ustedes se dan cuenta la inmunidad celular y humoral está en todos estos tres momentos ¿sí? pero por frecuencia por frecuencia uno va a decir fagocitario celular y humoral ¿ya? está clara la explicación por favor es muy importante muy importante Cajumu ¿por qué llegaste tarde? bueno tiene que avisar ¿por qué entra sin permiso? si has llegado tarde ¿por qué has llegado tarde? es igual o sea imagínense que estamos en un aula usted no puede entrar sin permiso el profesor si llega tarde ¿no es cierto? sí doctor disculpa ¿por qué llegó tarde? bueno tenía un problema en la mañana no podía conectarme temprano ok bueno tiene falta recorre entonces ¿está claro lo que hemos hemos explicado? entonces el tipo de agente infeccioso responsable de infección e inmunocompromitidos dependerá de el tipo de inmunocompromiso el tratamiento impartido y el aspecto epidemiológico entonces si yo enfrente a un paciente inmunocompromitido ¿de acuerdo? mi primera pregunta es ¿qué tipo de inmunocompromitido es? fagocitario humoral celular combinado y si luego es infeccioso o no infeccioso lógicamente si es inmunocompromitido siempre lo infeccioso va a ser lo más importante sin dejar de lado lo no infeccioso entonces para saber qué agentes son los que podrían estar participando ¿no es cierto? siempre diría tiene relación con la inmunidad o sea con su falla inmunitaria o con factores y qué factores estremunes también están jugando ahí ¿te acuerdas? que discutimos en las clases anteriores entonces miro el inmunocompromitido ¿qué falla tiene? fagocitaria entonces por norma la fagocitaria tiene que ser bacterias estracelulares no causuladas pero también podría estar jugando factores estremunes que tengo que analizar ¿no? si tiene catete nervioso central si tiene catete urinario si acaba de venir de viaje a la selva en fin si tiene comportamiento sexual de riesgo ha tenido contacto con trabajadoras sexuales sin protección cosas entonces depende del tipo del tratamiento impartido está tomando corticoides está tomando inmunosupresores etc y aspectos epidemiológicos viajes estilo de vida alimentos etc ¿no? ambiente se ha hospitalizado o no se ha viajado al norte al sur etc entonces bien importante estos tres para ir reduciendo potenciales agentes infecciosos que saben que es un paciente inmunocomprometido y que tienen que actuar rápido ¿no? entonces ¿qué hay componentes fagocitarios? los neutrófilos son las primeras líneas de defensa recuerden los defienden contra bacterias extrasolales no capsuladas y hongos de boriforres tipo candia filamentosos apergilos mucorales pulsales ¿de acuerdo? ¿cómo se define nitropeña? menos de 1500 nitrófilos por milímetro cúbico menos de 1500 nitrófilos por milímetro cúbico las nitropeñas pueden ser cuantitativas o cualitativas acabamos de mencionar que la de menos de 500 es cuantitativo pero también puede haber cualitativa la calidad la calidad entonces hay enfermedades como la enfermedad granulatosa crónica ¿no? que lo que hace es que la calidad de los fagocitos en este caso los neutrófilos no sean de buena calidad y desarrollan pues infecciones ¿no? esta es una clasificación de neutropenia de neutropenia relacionada con riesgo de infección riesgo de infección entonces yo tengo neutropenia significativa menos de 1000 nitrófilos por milímetro cúbico quiere decir que ya tengo riesgo de infección un mayor riesgo de infección si yo tengo neutropenia severo grave 500 o menos mi riesgo de infección es mucho mayor y si yo tuviera fiebre o tuviera un foco clínico esa fiebre o ese foco clínico sería mayormente de origen infeccioso y debería asumirlo como tal y si yo tengo neutropenia muy severa o profunda y tengo 100 o menos 100 o menos 100 neutrófilos o menos significa que el bicho está en sangre que se ha profundizado lo cierto que ya digamos de piel o de pulmones o de un gordo ya pasó a sangre ya pasó a sangre entonces ya es sistémico ¿no? ¿de acuerdo? entonces es muy importante eso entonces el tener neutropenia el tener neutropenia es riesgo de infección métase en la cabeza ser neutropénico riesgo de infección dependiendo el tipo del nivel de neutropenia que tengamos la infección va a ser cada vez más grave más invasiva más invasiva ¿cierto? sobre todo si ya tiene neutropenia severa o grave y si hace fiebre o tiene foco eso va a ser infeccioso hasta que se demuestre lo contrario ahí está la revista médica herediana recomiendo que lea el artículo que escribí hace algunos años y todavía sigue vigente en 100% entonces en el caso de pacientes con cáncer por ejemplo ¿no? el riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia varía entre 40 a 70% 50% 55% quiere decir de cada dos pacientes de cada dos pacientes que le dé quimio por lo menos uno va a ser fiel por lo menos uno va a ser fiel ¿qué cosa es fiebre en neutropenia? es el control de temperatura 38.3 o más oral en una sola toma si un solo toma en un solo cocacho tiene 38.3 o más fiebre en el paciente de neutropenia es fiebre de neutropenia y si tiene dos controles en una hora de 38 o más eso está bien fiebre en neutropenia ¿de acuerdo? y tiene que alejarse descartarse que tenga otro foco otra causa de la fiebre ¿correcto? otra causa de la fiebre la práctica cuando ya tiene 38 o más en una sola cocacho ya lo consideran y empiezan a trabajar fíjense yo les dije que la entropenia severa la entropenia severa era riesgo importante de infección general ¿no? y si hacía fiebre o tenía un foco el origen vencioso debía ser considerado 60 o más de las veces 60% de las veces o más ¿no es cierto? y si tenía neutropenia profunda con fiebre o con un foco este 20% más el bicho ya estaba en sangre ya estaba en sangre ¿no es cierto? entonces neutropenia ¿qué es? riesgo de infección neutropenia febril es infección neutropenia febril es infección hasta que se demuestre lo contrario ¿de acuerdo? neutropenia solo es riesgo de infección neutropenia febril es infección y si yo pudiera tener una neutropenia a febril ¿no es cierto? neutropenia a febril eh que sería lo de riesgo ¿no es cierto? pero si paciente está mal etcétera y a pesar que está mal y el sospecho que es infección y está febril bueno está febril pero eso es infección o sea el neutropenico que si fica riesgo está neutropenico pero está tranquilo está tranquilo el neutropenico que no está tranquilo y está febril eso es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario ¿no es cierto? pero hay que buscar otros factores porque podría ser una hemorragia podría ser una toxicidad a las drogas que recibe que le dan porque obviamente siempre tiene que haber diagnóstico diferencial pero ustedes siempre tienen en un paciente neutropenico infección es lo primero que tiene que que pensar ¿ya? pero sin olvidar las otras posibilidades entonces neutropenia febril es igual a infección las neutropenias pueden ser cortas menos de siete días prolongadas siete días o más en general dos a cuatro semanas ¿no? dos a cuatro semanas estas neutropenias cortas también le llaman de bajo riesgo de bajo riesgo y las neutropenias prolongadas son también de alto riesgo las neutropenias cortas o de bajo riesgo generalmente como duran menos de siete días con la justa van a tener un episodio febril ¿no? y generalmente es bacteriano en cambio las neutropenias prolongadas dos a cuatro semanas pueden tener infecciones bacterianas micóticas virales y secuenciales ¿no es cierto? sale de una entra en otra y así ¿correcto? esas son las que entonces en neutropenias cortas por ejemplo las vemos en tumores sólidos ¿no? en tumores sólidos cáncer de mama y las neutropenias prolongadas generalmente las vemos en las en las leucemias agudas en los trasplantados ¿sí? en los trasplantados ¿correcto? pero estas neutropenias cortas también pueden ser o las neutropenias de tumores sólidos también pueden ser prolongadas en la medida que el tipo de drogas que reciben las nuevas drogas son mucho más agresivas son más tóxicas producen más tiempo en neutropenia ¿no? ¿ok? entonces a mayor duración de neutropenia episodio febril es más recurrente y mayor variedad de microgénicos ya lo hemos dicho pues acá están ¿cuáles son las bacterias extracelulares no encapsuladas? no encapsuladas así logran negativos aerobios tenemos enterobacteriales no enterobacteriales tenemos los cocodran positivos aerobios o anaerobios facultativos los anaerobios sí estrictos hongos levaduriformes y filamentosos que ustedes ya los pueden ver ahora hay dos tipos de infecciones hay dos tipos de infecciones hay lo que se llaman las infecciones de novo y las infecciones por reactivación las infecciones de novo son ahorita ahorita ingresa ingresa ahorita en este momento los bichos que son los que me causan el dolor ahorita me he expuesto a los bichos ¿no es cierto? que hemos hablado de infectividad la tasa de ataque a la primera ¿ya? y esa cumple su periodismo de incubación me infecta y no lo tenía antes no tenía ese bicho antes de arranque ¿cierto? en cambio reactivación significa que el bicho yo lo tengo en mi cuerpo previamente bien guardadito bien preso dormidito y de pronto baja mi defensa y el bicho se escapa se despierta en el caso en el caso de los pacientes neutropénicos el paciente neutropénico es de novo o sea por la baja defensa que tenemos estamos expuestos y nos expuestos que los bichos ingresen en ese momento ¿no es cierto? cumple su periodismo de incubación y nos producen daño ¿cómo clasificamos los episodios de febriles neutropénicos? microbiológicamente documentados clínicamente documentados o solamente fibra lo que le llaman fibra de origen desconocido neutropénico y este microbiológicamente documentado puede estar en sangre o puede estar en otro órgano en sangre o puede estar sangre y en órganos no 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 vasculares no sangre o sea puede tener por ejemplo si fueran bacterias bacterias y órganos profundos en otro órgano o puede ser solamente los órganos o puede ser complicación se sabe que microbiológicamente documentado 30% clínicamente documentado 20% y la mayoría de los pacientes neutropénicos solamente el fiebre y no se ha ido entonces podría ser infección podría ser una causa inflamatoria nada más que la fibra puede ser pero se sabe ya vamos a ver la conducta cómo se tiene que seguir ¿no es cierto? ¿Cuáles son las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar neutropenia? La leucemia es aguda sin tratamiento a per se de base tienen leucem muchas pacientes que reciben quimioterapia pacientes que reciben radioterapia pacientes con anemia plástica pacientes trasplantados de órganos sólidos de órganos metropoyéticos los primeros 30 días los primeros 30 días como mencionamos ¿no es cierto? ¿Cuáles son los focos clínicos principales? Tracto aéreo digestivo los faris el tracto sanguíneo pulmonar y tal recuerden que en neutropenia fervil también se le conoce sepsis en neutropenia entonces fíjense que uno uno tendría el mismo enfoque en sepsis ¿no es cierto? claro tracto aéreo digestivo orofaringeo ¿no? orofaringeo 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 y imagínense que nosotros en el tracto aéreo digestivo principalmente en el intestino delgado intestino grueso intestino grueso tenemos microbiota entonces cuando los pacientes están normalmente las bacterias pasan atraviesan la mucosa y llegan linfáticos circulación venosa circulación arterial correcto entonces eso se llama traslocación microbiana ¿no es cierto? ocurre normalmente pero nosotros nuestro sistema inmune está ok controlamos eso pero el paciente estropérico no tiene ya eso neutrófilo entonces y si un paciente con cáncer recibe quimioterapia e inflama la mucosa esa mucosa inflamada intestinal irrita a los bichos y los bichos aumentan su traslocación microbiana y pueden causar el pase y causar las bacterias las fungemias el punto de partida gastrointestinal ¿no es cierto? también otros focos son los sanguíneos el pulmonar el pitacho el diagnóstico ¿cuál es el dato epidemiológico? factores de riesgo factores predisponentes factores condicionantes las clínicas los exámenes auxiliares que ya hemos dicho test dependiente de cultivo test independiente de cultivo una de las cosas imágenes estas imágenes que se van a hacer en neutropénicos como no hay neutrófilos siempre tienen que ser tomografías de alta resolución tomografías de alta resolución se llama de alta resolución o TEN TEN fíjense que las primeras semanas de neutropenia son generalmente infecciones bacterianas en la segunda semana son infecciones colaborifores candidiasis invasor y más de dos semanas infecciones filamentosos o zaterpilosis pero esto puede ser esta es una cuestión referencial pero puede ir variando ¿cierto? es dinámico miren esta es una infección de partes blandas en un paciente antropénico no está muy rojo como quisiéramos o estas lesiones que ocurrieron en un paciente antropénico que si no no se trataba no se trataba miren cómo terminó por no tratarlo o estos son estimas son émbolos sépticos que están disparados de alguna parte del cuerpo ¿no? o mira como si hubieran gran quemado una olla caliente no las bacterias producen toxinas y pueden pueden producir estas como como gran quemado ¿no? es una necroepidermolisis ¿no? entonces las bacterias también tienen esa capacidad o la inflamación del intestino que hablábamos la inflamación del intestino que aumenta la traslocación microbiana este es una enterocolitis neutropénica son asas gruesas porque ven las austras ¿no? las austras ¿correcto? o tenemos el hígado del vaso miren cómo están una cantidad se separan patoesplénica miren cómo están crecidos los órganos profundos y están como apolillados ¿no? con lesiones hipoadensas hongos en ese momento o estimas nuevamente acá estimas como émbolos sépticos y obviamente punto de partida corazón endocarditis ¿no? endocarditis ¿o qué? o al ojo y estos son exudados son coloretinitis por cándida en pacientes neutropénicos ¿no es cierto? o hongos lesiones necróticas en el palar en este caso fue mucor mucorales una infección por mucorales o una rinusinusitis por aspergillus flavus un paciente con leucemia meloide aguda y al aspergillus le gusta le gusta le gusta meterse al vaso sanguíneo entonces destruyó el vaso sanguíneo y lo anecrosó ¿no es cierto? lo anecrosó o fíjense a la izquierda el famoso árbol de brote que en población general sería tuberculosis pensar en tuberculosis aquí en aspergillus en población con leucemia ninguno comprometido y a la derecha tenemos el famoso signo del halo ¿no? blanco en el centro y con un halo virus desfrustrado eso significa infarto pulmonar las cifas se meten a los vasos sanguíneos obstruyen vasos sanguíneos y producen infarto pulmonar signo del halo en las pergillosis pulmonar invasiva y esta es la la necrópsia lo del centro es el tejido necrótico el halo oscuro es la hemorragia ¿correcto? y en medio si ustedes hacen una biopsia en medio van a encontrar las cifas que han obstruido el vaso sanguíneo y han ocasionado el infarto pulmonar ¿cómo deberíamos actuar desde el punto de vista de terapia antimicrobiana en los pacientes entropénicos? como sepsis o sea dentro de la primera hora del diagnóstico de entropía de febrero ¿no es cierto? si ustedes demoran empezar el antibiótico 24 horas que ya es muy grosero más del 50% se van a morir 48 o más del 80% entonces tiene que ser dentro de la primera hora ¿en qué cosa? aplicando las tacto en los cultivos en los cultivos en el antibiótico la fluidoterapia con funciones isotónicas y obviamente los vasopresores siempre ¿de acuerdo? rápido entonces la terapia tiene que ser racionalizada tiene que ser sida bactericida sintricida intravenosa puede ser con monodroga monoterapia o en combinación siempre sinergismo sinergismo evitar el antagonismo y no mirar el costo realmente ¿no? no mirar el costo pero si influye que sea realista y tener mucho cuidado de interacciones medicamentosas y efectos secundarios de las drogas ¿ah? siempre siempre fíjese que estos pacientes también reciben otras drogas que pueden interferir entonces ya usamos los de acá en el hospital porque el paciente con entropía febril nosotros miramos si está chocado o no está chocado o sea si tiene choque séptico o no tiene choque séptico si no tiene choque séptico de acuerdo a la sensibilidad nuestro marco de microbiología nosotros damos piperciliatazobactan ¿de acuerdo? piperciliatazobactan recuerden que estos pacientes los focos principalmente es foco gastrointestinal traslocación bacteriana ¿qué cosa hay en el intestino o intestino grueso? hay vacilos gran negativos aerobios enterobacteriales y no enterobacteriales y hay anaerobios entonces piperciliatazobactan como hablaremos en los antibióticos cubre esa posibilidad ¿de acuerdo? cubre esa posibilidad si estuviera chocado de arranque nosotros le daríamos carbapenémico mayor meropenemipene más vancomicina como se le da pero si no está chocado usamos pitazo si en 48 horas no mejora el paciente los cultivos son negativos para usamos un carbapenémico mayor ¿por qué? porque obviamente estaríamos pensando en algunos mecanismos de resistencia germen resistente ¿correcto? si en 48 horas no mejora hay que cubrir hongos entonces se antifúgico sistema ¿cuál sería la fotelicina meliposomal? esta conducta se llama at-on en inglés at-on es agregar agregar ¿no? at-on entonces agregar entonces vamos agregando también de acuerdo a nuestro mapa microbiológico espírico el uso empírico pero basado en un mapa microbiológico que tengamos estudiado ¿no? entonces y fíjense que dependiendo si ese paciente solamente tiene etropenia fervil sin foco o tiene un foco que todavía no tenemos la gente vamos cubriéndonos si fuera para un foco partes blandas por ejemplo sospecha de foco agravos positivos utilizaría vancomicina linsolit si tenemos empezamos un foco gastrointestinal con anerobios metronidazol si hay una infección viral sospechemos como serpes aciclovir y así en cualquier en cualquier momento ¿no? ¿correcto? entonces este es un paciente no chocado ya hemos dicho que el paciente no chocado cortamos pasamos sacaron en el mayor y agregamos vancomicina de frente de frente ¿de acuerdo? acortamos los pasos porque el choque es una situación más grave ¿no? medidas de prevención las precauciones estándares la higiene y las profiláceas antimicrobianas oral va a depender del del huésped tipo de huésped y de terapia que reciba y el riesgo que se establezca de infecciones para darle profiláceas o medidas preventivas antifreciosas entonces la cadena de transmisión es muy importante conocerla y ahí rompemos la cadena a través de las precauciones estándares ¿no es cierto? la higiene de manos es fundamental y para el paciente antropénico nos ponemos en el ambiente protegido ¿no? ambiente protegido con presión positiva con recambio de aire 12, 16 veces al día y filtro cepa ¿no? obviamente uno dice presión positiva tengo el cuarto acá y si abro la puerta se va a salir al pasillo ¿no? en general ¿no? estos cuartos tienen un ambiente antes de pasar al pasillo general que le llaman la esclusa ¿no? entonces ahí entramos ahí ponemos nuestra ropa para entrar a estos ambientes ¿sí? y cuando se abre la puerta obviamente sale el aire pero esa esclusa tiene como tiene un extractor entonces siempre va a calarse el aire del cuarto y no va a dejar que salga allá hacia el pasillo hacia el pasillo general ¿de acuerdo? es muy importante ok ¿qué hay de la inmunidad moral? la inmunidad moral la población con deficiencia de inmunidad moral son los agama hipogama globulinémicos ya sea cogencios adquiridos los asplénicos o hipoasplénicos que puede ser anatomio funcional los asplénicos que serían las plenias diatrogénicas o diatrógena mielomas múltiples leucemias linfocíticas crónicas los trasplantados los que tienen más 30 días pero sobre todo los que tienen más de 100 días de trasplantados ¿cierto? ¿cuáles son los microorganismos encapsulados? los más frecuentes son los bacterianos el neumococco es el neumococco de neumonía el neumococco que es la herencia de meningitis y el neumófilo es inflorezado acá pusimos el hongo que tocó con neiformes pero solamente va a afectar a esta población si tiene falla celular agregada si no si solamente es purito humoral no si es purito humoral solamente las bacterias ¿ya? es importante también es infección de novo no es una infección que se reactive es una infección de novo ¿y cuál es la secuencia de los encapsulados? los microorganismos encapsulados o encapsulados tienen una secuencia muy importante que ustedes cuando dicen tienen neumococco entonces ustedes tienen que evaluar ok y tienen un neumococco en sangre o tienen un neumococco justo la va a bronquial y ya tienen neumonía ajá pero yo tengo que que gastar que no tenga en sangre y no se han metido el cerebro entonces en sangre los encapsulados y el cerebro le voy a hacer la punción lumbar o lo evalúo lo miro ¿cierto? o tengo que hacer la punción lumbar porque no es lo mismo tratar una neumonía la dosis de neumococco a usar para mí entonces yo tengo que estar no voy a esperar que tenga síndrome menigio para decir ah sí no tiene que estar entonces todo encapsulado tiene esta secuencia pulmón sangre y sistema nervioso central es decir neumonía aguda bacteremia y mecardioma ¿no? menigio sefalismo ¿por qué ven el crónico? porque es en el caso del criptococo ¿no? si fuera el criptococo neumonía crónica fungemia y mecardioma ¿por qué diferencia hay entre aguda y crónica? la plocitosis o sea el aumento de la célula del hiposefaloquí es a predominio neutrocítico en la aguda y a predominio linfomonocitario en la crónica y por eso se llama mecardu mecardu por el tipo de célula inflamatoria en el líquido cerraraquí el dato epidemiológico es muy importante el cuadro clínico lo usamos auxiliares ¿no? ¿ok? bueno el criptococo no debía estar ahí porque no es lo más frecuente es una placa con una neumonía adquirida en la comunidad por el hemococco por ejemplo ¿ok? la terapia antimicrobiana ya hemos dicho entonces ustedes podrán deducir con lo que hemos explicado que tendría que ser un antibiótico que sea activo contra los microorganismos encapsulados y que concentre bien en en pulmones en sangre y que también se va a re-hematoscefalos que cubre los tres microorganismos entonces cefalosporina y tercera generación se extraxone es la 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 más adecuada o si solamente es demococco cubrimos con penicilina gesóica siempre cuando sea sensible la penicilina ¿no? y así entonces tenemos que buscar recuerden que penicilina gesóica no le pega ni a ni sello en gitis ni le pega a hemófilos influenzales por lo tanto si no tenemos el germe y pensamos que es un encapsulado y estamos esperando podemos dar recuerden que el cextroxone cextroxone para una neumonía damos dos gramos pero para una meca aguda damos cuatro gramos ¿cierto? por eso es que hay que hacer la evaluación tomen una placa de torre hacemos cultivos y meten en la aguja una pele para que que no sea no haya ahí se haya metido al sistema nervioso central la medida de prevención siempre aquí son importantes las profilaciones antimicrobianas para algunas escuelas darle antibiótico oral pero lo más importante es vacunación estos pacientes deberían ser todos debían ser vacunados mucho antes nosotros vacunas contra hemococco vacunas contra hemófilos y su influencia vacunas contra meningococco y además vacunas contra el virus y la influenza porque la influenza viene patero llama a las otras bacterias entonces esas cuatro deberían recibir y precauciones estándar la higiene de manos fundamental y la inmunidad celular que es la Comandante General de Defensas en la población de deficiencia inmunidad celular tendrán los linfomas que pueden ser Hodgkin o Hodgkin corticoterapia crónica para gente con VIHC drogas inmunosupresoras trasplantadas días más 30 pero sobre todo entre el día 30 y 100 ¿sí? los microorganismos relacionados con deficiencia celular nuevos intracelulares bacterias virus hongos parásitos y estos celulares que hemos dicho por ejemplo ectoparásitos por ejemplo el mintos ¿no? entonces ahí estamos hablando aquí lo ven bacterias como salmonella tifino tifino bacteria crúcleos 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 todos los virus los óculos crúcleos 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 endémicos y neumocitis chilobésis los endoparásitos los endoparásitos los endoparásitos y los extracelulares ¿no? los extracelulares que ya hemos mencionado aquí sí las inmunidades las infecciones en deficiencia en inmunidad celular son tanto de nuevo como reactivación dependiendo del agente infeccioso predomina más reactivación que no en el caso de tuberculosis por ejemplo el diagnóstico siempre es el dato epidemiológico para clínicos de examen de auxiliar no se olviden no se olviden ni lesiones vesiculares con búlceras búlcerativas en la lengua muy dolorosa el principio es uno esto estamos hablando de la candidiasis cendomembranos en los pacientes muy compartidos o una plaquetórax cedrovasal o dos exudados blanquecidos que pudieran ser infección temprana toxoplasmosis que si no lo actuamos produce necrosis ¿no? ¿correcto? la terapia antimicrobiana profiláceps antimicrobiana se necesita sobre todo larga y prolongada por la inmunidad celular que no se va a recuperar mientras el tratamiento y las precauciones estándar muy importante ¿no? higiene entonces ¿cuáles son las lecciones para llegar a casa? existen múltiples tipos de huésped inmunocompromitidos los huésped inmunocompromitidos pueden tener inmunoeficiencias primarias o secundarias una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con un caud o los efectos inmunes es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocompromitido con fibra y un foco clínico y las estrategias diagnósticas terapéuticas y prevención desarrollada oportunamente en esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable ¿ok? ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Doctor de estos tres tipos de pacientes inmunocompromitidos o bueno de los de las tres líneas inmunológicas ¿cuál es el que más vamos a ver? ¿cuál es el que más se ve? ¿neutropene? Depende de la población que tú vayas a trabajar si tú eres un paciente ocológico vas a trabajar las plantes los antropélicos vas a ver sobre todo los antropélicos ¿no? pero no tan lejos van a estar los humorales ni los celulares si tú estás en la población hospital general y vive con VIH son celulares por ejemplo ¿no? si tú vas a ver el lupus que es un sistémico que es un reumatólogo tú vas a las inmunosupresores vas a tener mucha inmunidad celular inmunidad humoral si tú eres un cirujano que te gusta cirugía de abdomen sacas vasos etcétera inmunidad humoral ¿no es cierto? la economía y así o sea vamos a ver de todo y la frecuencia se va a ir dependiendo de lo que nosotros escojamos para hacer nuestra carrera médica ¿está claro? tenemos que estar preparados para todo ¿alguna otra pregunta? doctor y de todos ellos ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? todos si no actuamos si no hacemos bien las cosas cualquiera de ellos ¿no es cierto? obviamente se ha visto que el neutropélico sería el de peor pronóstico ¿no es cierto? pero depende si actuamos bien incluso puede responder mejor que en otros pero todos son situaciones críticas todos siempre el paciente inmuno convertido es crítico no dice nada yo estoy tranquilo mejor ¿de acuerdo? ¿aló? ¿otra pregunta? vamos a continuar ¿algún comentario de los temas de los que estamos hemos desarrollado hasta el momento algún comentario pensamiento alguna recomendación les ha sorprendido les ha sorprendido algo les ha aburrido ya sabían todo delegada ¿qué quiere decirnos? bueno bueno doctor según las clases brindadas por usted sí 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 han estado entendibles de todas maneras como han sido clase tras otra de todas maneras quizá es un poquito denso pero de todas formas ahí como ya están las grabaciones vamos a estar revisándolo muy bien ok listo entonces vamos a hablar sobre infecciones asociadas a la atención de salud ¿de acuerdo? clásicamente yo aprendí señal que hay dos tipos de infecciones las infecciones que se desarrollan fuera del hospital y las infecciones que se desarrollan dentro del hospital entonces se llaman infecciones extra hospitalarias infecciones intra hospitalarias clásicamente es eso ¿no es cierto? y que cada una de ellas tiene agentes diferentes y tiene pronósticos diferentes y se le da la cobertura antibiótica distinta pero luego aparece años después aparece infecciones asociadas a la atención de salud porque decía ok yo tengo una infección intra hospitalaria que ocurre en el hospital yo tengo una infección extra hospitalaria de la comunidad pero ¿cómo le llamo a la infección que ocurre en un policlínico que ocurre en un consultorio ¿no es cierto? que ocurre en un laboratorio ¿de acuerdo? y además este eso está orientado a la a la a la a la a la a la a lo que produce el personal médico médico no más ¿no? entonces cuando hablamos infecciones asociadas a la atención de salud son aquellas infecciones que ocurren que se desarrollan que producen o que son un producto o resultan de la atención de la prestación de servicio de un personal de salud puede ser médico puede ser enfermera puede ser tecnólogo médico puede ser nutricionista o sea toda esta prestación de salud y de esta prestación de salud da origen da origen a una infección eso se llama infección asociada a la atención de salud independiente de donde ocurra independiente de donde ocurra en la comunidad o dentro del hospital entonces uno podría decir diálos ahora ¿cuántos tipos de infecciones tenemos en el mundo? tenemos infecciones de la comunidad ¿cuál sería? yo estoy en mi casa de pronto me dan de morir ¿no es cierto? me dan de morir nadie intervino no intervino ningún personal de salud nadie me vio yo desarrollo o estoy un viejito un adulto muy mayor y resulta que no me vacunaron contra la gripe ¿correcto? es una infección adquirida de la comunidad ¿de acuerdo? ¿cuál sería la otra? una infección interhospitalaria que hay que ser que se desarrolla dentro del hospital entonces y ahí si hay intervención y hay intervención de personal de salud entonces una infección nosocomial una infección nosocomial es una infección asociada de atención a salud por supuesto por supuesto que sí porque está bien pero yo podría tener de hecho tengo una intervención una intervención de personal de salud fuera del hospital entonces y que se desarrolla un manejo ambulatorio en la consulta alguna cirugía menor en el consultorio etcétera y a partir de ahí este a partir de ahí hay infección pero tengo una infección asociada a la atención de salud pero también en la comunidad ¿cierto? entonces yo tengo yo tengo mis infecciones de la comunidad comunitarias aquí viene la comunidad tengo mi tengo mi infección tengo mi infección de la comunidad que no interviene nadie no hay personal solito me da tengo infecciones en inmunocomprometidos porque por mis propias defensas desarrollo infección y hablan dos y tengo mis infecciones asociadas a la atención de salud esas infecciones asociadas de la atención de salud pueden ser de la comunidad o pueden ser internacionales ¿no es cierto? ¿estamos? entonces frente a eso mucha gente y ustedes van a ver en las muchas publicaciones ponen infecciones asociadas de la atención de salud pero solamente van a mencionar hospitalarias por eso que la infección intrahospitalaria y las infecciones asociadas de la atención de salud las ponen como sinónimo como sinónimo como si fueran los mismos pero no es así porque hay infecciones asociadas de la atención de salud que se adquieren fuera del hospital en un policlínico en un consultorio ¿no? entonces ese es el asunto y por ahí alguien podría preguntar ¿cómo definimos una infección intrahospitalaria? una infección intrahospitalaria lo más común es que cuando el paciente ingresa al hospital luego a 48 horas de haber ingresado al hospital y no tenían de haber descartado algún periodo de incubación de alguna infección desarrolla una infección y este que no la tenía antes de llegar a casa se desarrolla se lo adquirió en 48 horas y algunos dicen hasta 30 días después dependiendo del microorganismo que estemos hablando ¿correcto? ¿ok? ¿está claro por favor? ¿está claro? sí doctor sí doctor muy bien muy bien ok dice que el 5 o 10% de los pacientes egresados en centros de internamiento agudos o sea hospitales adquiere una o más IAS en los países desarrollados IAS o infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias porque hay intervención del personal de salud eso es en países desarrollados y entonces en países el desarrollo nuestro es el doble pues si dice 5 o 10 nosotros sería 10 a 20 y aquí la OMS lo pone 8 o 16 ¿no? 8 o 16 o sea nuestros países somos más cochinos somos más cochinos ¿qué pasa? dice que más de 100 millones de pacientes cada año desarrollan estas IAS y más de 20 millones mueren de ellos o sea uno de cada 5 pacientes que desarrolla una IAS una IAS este muere escucha que terrible ¿no? que terrible 20% 20% y fíjense en Estados Unidos uno de cada 10 o 20 pacientes hospitalizados ¿sí? desarrollan afecta a uno de cada 10 o 20 pacientes hospitalizados hay 2 a 4 millones de IAS en los Estados Unidos y 100 mil fallecidos por año 100 mil ¿cuántos mueren en Perú? no sabemos ¿no? nadie ha establecido hasta el momento ¿no? ¿cuál es la clasificación de infecciones asociadas a atención de salud? sinónimo infecciones no socomiales sinónimo ¿por qué no socomiales? porque hay intervención de personal de salud ¿de acuerdo? ITU asociado a cateterismo urinario permanente neumonía centro hospitalaria asociada asociada a ventilación mecánica infecciones asociadas a dispositivos intravaculares infecciones torrentes en niños asociadas a cateterismo central 4 infecciones de sitio quirúrgico 5 infecciones de sangre derivados infecciones fúgicas invasoras infecciones virales infecciones infecciones endometriales o gine costétricas etcétera etcétera hay un dato que me estaba olvidando para hacer un comentario por ejemplo hoy día hoy día va un paciente a consulta ambulatoria y le hace una biopsia de ganglio en el cuello por ejemplo ¿no? le saca el virus de ganglio y regresa 24 horas después con pusele con pusele no tiene no tiene 48 horas no tiene 48 horas de de estar hospitalizado nada no tiene 48 horas de hospitalizado en cirugía no cumple eso todo lo que tenga que ver con cirugía no cumple ese concepto de 48 horas ¿de acuerdo? puede tener menos y eso es una infección asociada a la atención en salud y es una infección no socomiendo pero si fue en un consultorio externo entonces es una IAS adquirida en un no hospitalario en un ambiente no hospitalario ¿cierto? pero es una IAS ¿ok? y eso es bien importante eso también tiene que ver mucho pues que medir estas infecciones son complicaciones son efectos de una mala intervención ¿no? de una mala intervención o sea que hay que buscar calidad de atención ¿no? este lo que se llama la seguridad del paciente nosotros por eso se vigila eso se estima que aproximadamente 50% 50% del total de las IAS ocurre en los cuidados intensivos donde se hacen todos los procedimientos por eso más del 80% cuando se consideran las infecciones o sea los dispositivos entonces ¿por qué? porque las UCIs son donde hay la mayor intervención procedimientos los afectados somos todas las personas comunes ¿no es cierto? tanto personas de salud como los pacientes y las visitas que van a más de 21% de las IAS son causadas por patógenos resistentes o sea ya sabemos que una de cada 20 personas una de cada una el 20% o sea una de cada 5 personas que adquiere una infección una IAS acá acá se va a morir ¿no es cierto? se va a morir y encima muchas veces va a ser germen resistente algunas este es un acróstico para que se acuerden cuáles son los agentes más frecuentemente involucrados en las infecciones por IAS escape ¿no? enteropocofaesium estafilopocofaureus los tríos difíciles así en el tobacervaumani pseudomonas originosa y lo hace enterobacteria enterobacteria es de chelichacolic es de clomac de prótina entonces fíjense que esto puede ser enteropocofa vancomicina sensible o vancomicina resistente para eso ya sabemos que el 75 mar somos resistentes estafilopocofaureus oxacinio sensible oxacinio resistente clostridio sensible a metronidazol o a vancomicina o resistente a vancomicina así en el tobacervaumani productora de carrapenemasa según bueno el rival productora de carrapenemasa entero bacterias productora de bleu productora de cabecet entonces recordar recordar qué tipo de microorganismo tenemos en nuestras instituciones o donde vayamos a trabajar para saber cómo se transmite la gran mayoría de estos son por contacto entonces la higiene de manos el uso de barreras nos ayudaría mucho acá tienes otro acróstico se llama AMSES que son cefaloporinazas AMSES ¿no? Aeromonas Morganela Proteoporinazapatoea Citrobacter Enterobacter Cerratia ¿no? los AMSES en la literatura le ponen myspace myspace y espacio porque le falta la griega y la griega es de la yersinia enteropolítica también tenemos microorganismos que son conceptos como multihidrogos resistentes extensamente resistentes y pan resistentes y últimamente hay una definición que se llama microorganismos de difícil tratamiento que es una combinación de estas tres entonces les dejo como tarea cuando definimos multihidrogos resistentes extensamente resistentes pan resistentes y microorganismos de difícil tratamiento son cuatro conceptos que ustedes tienen que manejar ¿no? la OMS declara recién en 2017 se da cuenta que la resistencia no está comiendo con zapatos y tos y entonces comienza a recomendar sus prioridades para el manejo y la investigación de drogas que se da cuenta que no hay antibióticos para gérmenes multiresistentes ¿no? la prioridad de algunos son las inetobacter baumann y la segunda aritinosa resistentes a carrafenés y los enterobacteriales resistentes a carrafenés resistentes a cefaloponía de tercera generación son productoras de blé y así hay prioridad dos y prioridad tres ¿no es cierto? los mecanismos simáticos ¿por qué no enfatizo eso? porque lo vamos a hablar en los artículos en los artículos que ustedes van a presentar ¿cuál es la forma de transmisión de las sillas? contacto contacto directo contacto indirecto a través de vehículos vector vector a través que es un vector objeto animado y vehículos es un objeto inanimado la transmisión aérea propiamente dicho y gotitas que ya hemos conversado al respecto la cadena de transmisión de las infecciones que es muy importante y las precauciones están que romper esa cadena de transmisión ¿no es cierto? viene acá el personal personal paciente que está en la cama estos puntos de baraja son los bichos viene un personal la examina no sé asumo que se haya lavado las manos antes de tocarlo ¿no? y la examina y está muy bien y ya los bichos ya se les preparan la mano no solamente la mano sino ya está en la ropa también y de pronto dice chau ya te veo más tarde está el paciente ve tranquilo y de pronto dice lava la mano y él lo toca y lo hace entonces se llama la transmisión cruzada entonces siempre higiene en manos es fundamental los cinco momentos de mal entonces estas infecciones asociadas a atención a la salud matan más cuestan más y obviamente nos dejan como una secuela la resistencia ¿no? viene acá en la UCI nuestra las infecciones asociadas a atención a la salud nosocomiales agregan mortalidad ¿no es cierto? fíjese un paciente en la UCI normalmente es 16% muere pero si tienen infecciones torrentes sanguíneas 50% nos agrega el 50 menos 16 ¿cuánto le agrega la infección de mortalidad? 34% y así ¿no? la otra por ejemplo es el propio hospitalización sin infección cuatro días y con una infección torrentes sanguíneas 17 días son 13 días a 2000 dólares cuesta la estancia diaria de UCI pues es un montón de plata ¿quién lo paga? puede quebrar el sistema de salud ¿no es cierto? entonces frente a eso ¿qué hacer? frente a eso ¿qué hacer? causas muertes pero pueden ser prevenibles estas infecciones ¿no es cierto? estrategias el control de infecciones el uso personal antimicrobial control de infecciones si evitamos las infecciones disminuimos las infecciones menos consumo pues y menos muertos y si ya tenemos la infección el uso relacionado antimicrobial que se llama PROA ¿no? programa de optimización de antimicrobial ¿correcto? el programa de control de infecciones obviamente cuesta menos hay que invertir pero al final el ahorro va a ser fundamental ¿no es cierto? el doctor Semmelbeck que es el padre del control de infecciones el que empezó todo este movimiento ¿no es cierto? tenemos que conocer la cadena de transmisión de las infecciones y aplicar nuestras precauciones estándar principalmente la higiene ¿no es cierto? la higiene de manos de la cabeza ver los guantes mascarillas el uso de barreras ¿no? ok la higiene de manos miren los bichos hay dos formas de higienizarse la mano recuerden que tenemos dos microbiotas una transitoria está en la mano con el coco se me sube en la mesa y otra residente que vive en la profundidad tenemos dos tipos de higiene por arrastres y por fricción por arrastres el jabón líquido antiséptico ¿sí? que lo usamos para formar espuma y esa espuma es la que va a arrastrar va a arrastrar la 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 flor la microbiota transitoria y el antiséptico va a penetrar en la profundidad y le va a decir a los bichos que viven ahí normalmente que son los habitantes tranquilos no compliquen las cosas estamos solucionando el problema ¿de acuerdo? y la otra es por fricción la otra es por fricción por fricción significa alcohol gel alcohol isopropílico en gel y lo lo por fricción vamos a eliminar los bichos eh cuando tengamos la mano sucia macroscópicamente sucia usamos el lavado convencional agua y jabón cuando tengamos la mano macroscópicamente limpia no vemos nada macroscópico usamos el alcohol isopropílico gel ¿no es cierto? ¿sí? pero ustedes cuando empiecen su labor ya sea en consultorio en el piso en la visita al empezar y al terminar hagan siempre su lavado convencional en el intermedio pueden usar su alcohol gel deben usar pero si se han puesto guantes para hacer un procedimiento después de sacarse los guantes vaya a la convencional vaya a la convencional siempre recuerde que antiséptico se usa sobre superficie vivas y y desinfectante sobre superficie sinerte ¿sí? por eso es antiséptico en control de infecciones primo no no cierra primero no hacer daño y primero lávate las manos ¿no es cierto? primero lávate las manos ¿ok? la higiene de manos ha sido reconocida como el principal método para disminuir las tías importante el uso de los guantes no reemplaza la higiene de manos por favor los guantes cuando haya contacto de solución de continuidad o va a ser una técnica aséptica o un procedimiento aséptico ¿no es cierto? pero normalmente con lavado de manos suficiente sin uso de guantes el control de infecciones estrategia para frenar resistencia antimicrobiana claro pues si no hay infecciones no uso antimicrobianos entonces tengo menos exposición y la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública comunitario y no socomial comunitario y no socomial terrible ¿no? esta resistencia antimicrobiana tiene un impacto negativo en el cuidado del paciente tiene decisiones en tratamiento duración hospitalaria expuesto y lo peor mata mata ¿no es cierto? creo que lo dejamos ahí ¿sí? lo dejamos ahí y en la siguiente clase retomamos desde resistencia para nuevamente trabajarlo con tranquilidad ¿de acuerdo delegada? cierto ¿aló? estamos bien estamos bien estamos bien el jueves que retomamos las clases conmigo vamos a terminar ya el segundo paquete de información después el viernes ya hacemos el tercer paquete y el martes el siguiente martes acabamos las teorías entonces vamos a tener tiempo para hacer tranquilamente nuestras revistas y nuestros casos clínicos ya vamos avanzando los casos clínicos que ya se han subido entonces vamos ahí agarrando cancha y ya cuando hagamos las evaluaciones va a ser mucho más fácil ok doctores entonces nos vemos el día jueves dios mediante gracias muchas gracias muchas gracias gracias doctor hasta luego gracias